Hay errores en la vida, que se pagan para siempre Si te entregan su corazón, lo más valioso que te brindan Y si se rompe la ilusión, quizás nunca se repita Marcando el destino de ese amor, y que la soledad lo maldiga Y piénsalo El destino de ese amor, y que la soledad lo maldiga Deambulando en mi soledad Recordando que un día fuiste mía Y pensando si alguna vez Si alguna vez me perdonaría Pobre mi intentando querer, sin saber que podía perderte Te amaré sin temer, si tú puedes perdonarme Para yo saber Para yo saber Para yo saber Si tengo que marcharme Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que puedes perdonarme Si hay amor Si hay amor No quieres que me marche Para yo lo sé Para yo saber Para yo saber Para yo saber Si tengo que marcharme Si tengo que marcharme Y si tengo que marcharme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amaré sin tener, si tú puedes perdonarme, para yo saber. Si tengo que marcharme, para yo saber. Si tengo que marcharme, yo lo sé. Que puedes perdonarme, si hay amor. No quieres que me marches, para yo saber. Si tengo que marcharme, para yo saber. Si tengo que marcharme. Si tengo que marcharme, para yo saber. No quieres que marcharme, para yo saber. No quieres que marcharme, para yo saber. Mejor que, para yo saber. ¡Suscríbete! 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 Allow your greatness to unfold naturally! You cannot possess the treasures of this world without rolling the dice. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . 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